Muy buen día Miriam, Marcelo, buen día también a toda nuestra audiencia. Bueno, ya lo decían, estamos en exteriores en esta oportunidad en lo que es el Sindicato de Empleados Municipales porque acá se están preparando, no les cuento cómo, con mucho esfuerzo y con muchas ganas para el sorteo del día viernes pero hemos venido a visitarlo también para que nos cuenten sobre el trabajo que realizan respecto a los afiliados y los no afiliados. Estamos aquí con parte de la comisión directiva, José, muy buen día a todos ya aquí. Bueno, gracias por recibirnos, estamos en vivo. No, por favor, gracias a ustedes, a Canal 10, con mucho picante. Para nosotros es un honor que estén en nuestra casa, la Casa de los Empleados Municipales de la Capital y le damos la bienvenida y es nuestra manera de agasajar a todos los compañeros en el Día del Empleado Municipal. Acá les dejo con el secretario de Hacienda, perdón, de Acción Social. Bueno, secretario, buen día. Hola, cuéntanos un poquito de cómo se trabaja acá en el gremio y ya estamos viendo los sorteos que tienen para mañana, preparan los premios. Sí, bueno, ante todo, buenos días. Y bueno, así como dijiste vos, esto es un trabajo con mucho esfuerzo, mucho sacrificio y es una forma de llegar hacia los compañeros por las situaciones que estamos viviendo. No es fácil, antes de todo, quiero decirles que hay muchos compañeros que están pasando por muchas situaciones a través de esta enfermedad. Y bueno, a través del sindicato, bueno, queremos llegar hacia ellos y, bueno, y a la familia municipal. Bueno, esto es, así como lo estamos mostrando, son los premios que se van a hacer sortear el día 6. También está ahí una moto para los afiliados, premio para todas las familias municipales, afiliados y no afiliados. Todos participan. Todos participan. Y también jubilados, que me está ayudando el compañero. Bueno, esto se va a hacer a través del programa con mucho picante, sabemos que hay mucha gente que nos está viendo. Y bueno, también, también desearles un feliz día a todos los compañeros, que la pasemos de la mejor forma. Sé que no era lo que nosotros esperábamos, queríamos otra cosa. Bueno, espero que esto pase y, bueno, y será, si Dios quiere, para el año que viene, ya nos encontraremos. Entre todos, así como todos los años, este sindicato, de una forma u otra, lo festeja al día del municipal. También te quiero decir que estamos trabajando en el tema de un complejo, creo que lo estamos, para el año que viene, si Dios quiere, ya va a estar en funcionamiento. Acá en Campo Norte, también estamos trabajando con el tema de una, si Dios quiere, con algunas empresas de acá del medio, para llevarles algunas necesidades, ya medicamentos, alimentos, con algunas empresas de acá de Tucumán, si Dios quiere, para el año que viene, se estará realizando también. También, también a las instalaciones, tenemos consultorio médico. ¿Hemos visto acá, al llegar, que está todo súper ordenado, súper nuevo, todo en excelentes condiciones? ¿Están trabajando? Así es, esto se está haciendo con mucho sacrificio. Bueno, el secretario general, que hoy está pasando una situación, este también, este, delicada con el tema este de la pandemia. Este, también, este, también a través de él, el saludo hacia todo lo municipal. No tan solo eso se está haciendo, tenemos, este, ocho hectáreas de terreno, que para el año que viene, si Dios quiere, estamos viendo en la forma que se la va, se la va a hacer llegar a los compañeros, a través de viviendas, si Dios y la Virgen quieren. Y, bueno, esos son, este, puntos que se están trabajando para la familia municipal. O sea, también, este, se está, puede inaugurar dentro de poco la radio propia del sindicato. Si Dios quiere, dentro de poquito se va, se está inaugurando, eso es para... También, este, bueno, acá tenemos, este, el tema del jardín de infantes, en la, Baltasar Aguirre y Rondó, que no tan solo en eso estamos pensando, sino también, este, crear, este, en la primaria, que, eso sería un logro muy importante para, para la familia municipal. O sea, que el sorteo del día viernes es el broche de cierre para todo este trabajo y este esfuerzo que están llevando adelante. Sí, sí, Dios quiere, sí, este, y pensamos ahí trabajando para la familia municipal, ¿me entienden? Yo sé que estas son situaciones difíciles, quiero llegarles también que, a través de la municipalidad, no nos están llegando, este, las retenciones como tendrían que ser, ¿me entienden? Pero, bueno, esto sería para otro momento, para que lo charlemos, pero hoy queremos, este, llegar nuevamente, te vuelvo a repetir, a la, a la familia municipal, con estos presentes, ¿eh? Para los jubilados, vuelvo a repetir, para los activos y, y, no, afiliados y afiliados, disculpa. Bueno, todos tienen la posibilidad de ganar, ¿no? Bueno, muchas gracias por haberse llegado. Bueno, no sé si el compañero del vocal, José, quiere agregar algo. Sí, yo lo he escuchado hablar al compañero Jorge, al respeto de la radio, para, para que el empleado municipal se siente informado de la realidad que se vive en cada repartición, donde muchas veces ustedes escuchan funcionarios que andan, siempre están en los medios, a través de los medios, este, diciendo su, su incoherencia muchas veces, y la sociedad, y la familia municipal, no, realmente, no les llega la información concreta. Bueno, esta es la oportunidad que nosotros, con la radio propia, el empleado municipal, va a estar informado totalmente de lo que le está pasando diario. Un trabajo importantísimo, ¿no? Con la radio, con lo edilicio, y el broche de oro, con este sorteo que ustedes están viendo acá, Miriam Marcelo, los premios increíbles que tienen preparado para hacer el sorteo el día viernes, y el cierre también con la moto que ustedes ya le estuvieron mostrando ahí. Perfecto, excelente. Un abrazo a toda la gente del SOEM.